City, City, Nico Ramírez En mi plaza yo tengo la nota, birra fría de baque la pelota Activo al lado una seca de monta, activado chilavereta que perota En mi plaza yo tengo la nota, birra fría de baque la pelota Activo al lado una seca de monta, activado chilavereta que perota Loco y cladestino, misterio argentino, talento bien rico, somos el paraíso Una cosa te pido, una seca de widow, abrime la window, muchos submarinos Me encanta su anillo, mi mitad su nido, como veinte y pico Cocina bien rico, en grandes platillos, de corcha un vino Guacho que atrevido, gracias que estoy vivo No te mientas más, venimos a disfrutar Siempre sin lastimar, no nos vamos a vacilar No te mientas más, venimos a disfrutar Siempre sin lastimar, no nos vamos a vacilar En mi plaza yo tengo la nota, birra fría de baque la pelota Activo al lado una seca de monta, activado chilavereta que perota En mi plaza yo tengo la nota, birra fría de baque la pelota Estoy volado una seca de monta, activado chilavereta que perota Quiere más poder, me vino a conocer Me gusta 50 Cent, me busca en internet Metida en mi red, siempre tiene sed Alcohol y no es en gel, está dispuesta a jeder Tu tío en la patrulla, espero que no huya Tu gata me maulla, mi gente en la lucha Boteo cuando hay lluvia, vamos de lujuria Vos mirando la ranura, yo posta no tengo cura Lo que diga me la suda, ya lo dijo el Buda Merece quien ayuda, cuidado si te cruzas Flow montaña rusa, cuento no tiene excusa Estilo que agusa, en casa una intrusa Esto es Argentina, la chica más divina Toda la mano arriba, chamoy que discrimina Le tiramos natalina, música vitamina Esa cata siempre fina, las mistra ya desfilan El boliche no se fila, si la tratan de gila No te mientas más, venimos a disfrutar Siempre sin latimar, le vamos a vacilar No te mientas más, venimos a disfrutar Siempre sin latimar, le vamos a vacilar En mi plaza yo tengo la nota, birra fría de baque en la pelota Estoy volado, una seca de mota, activa un chill a ver esta que explota En mi plaza yo tengo la nota, birra fría de baque en la pelota Estoy volado, una seca de mota, activa un chill a ver esta que explota Yeah, yeah ¡Suscríbete!